También, mira, yo creo que la discusión no es la tasa de ganancia, porque estamos de acuerdo en que la tasa de ganancia sube. La discusión es si se hace por contraseo salarial o se hace por incremento de inversión. ¿Ya? Ahora, la financiarización no está negando, no está negando, vamos, el eje de la financiarización es quién controla el proceso hoy de distribución de la riqueza y de utilización del ahorro, para decirlo en el sentido macroeconómico en general. Porque tú puedes decir, una empresa está aumentando en inversión, pero ¿cuánto de esa inversión es títulos? ¿Cuánto de esa inversión no está jugando? Porque uno de los aspectos de la financiarización es que se acabó la intermediación convencional de los bancos y empezó a aparecer intermediación de todos lados. Es decir, no solo los fondos de pensiones, los fondos de colocación, sino las propias empresas hacen, para citarte un ejemplo, Renault cierra empresa en Bélinga porque es más rentable jugar con dispositivos financieros en un momento determinado. Es decir, en la contabilidad misma, en la reestructuración de los grupos empresariales se creó un área de finanzas que es la que de alguna manera regula el conjunto del funcionamiento de la economía empresarial, digamos, de la gobernancia. Pero ahora, yo te voy a citar un dato que lo tomé de Agrieta, es decir, no, no, de Agrieta en un libro que acaba de publicar, que se llama la, la, el capital financiero a la deriva, desde el punto de vista de la relación de acciones con inversión. Para dejar la discusión de inversiones solamente, es decir, de cómo se contabilizaría la inversión en un momento determinado, si es por depreciación, en fin. Mira, capitalización bursátil, muestra el que está colocado en toda la discusión también de la financiación por otro lado, aunque Agrieta ahora está más en los micros, en las empresas y demás. Capitalización bursátil, el porcentaje del Producto Nacional Bruto, Estados Unidos, 1980, o sea, la relación entre cuánto se capitalizaba en mercado de capitales con relación a PIB en Estados Unidos, 1980, 50%, 2001, 152%, es decir, hay un excedente accionario con relación a PIB del 50%. Francia, 1980, capitalización bursátil, 8%, 2001, 103%, el crecimiento de Francia es brutal desde el punto de vista accionario del mercado. Esta es la discusión concreta de la reinversión de las empresas, es decir, lo que ocurre en el mercado de capitales, en un capitalismo donde los empresarios tienen que actuar en los mercados de capitales, es decir, Gates no coge la plata en efectivo, sino que la media por los mercados de capitales, el sistema de capitales, el sistema de la intermediación de la apropiación de plusvalía, para decirlo de otra manera. Alemania, 1988, inversión de capital bursátil como porcentaje, pero el PIB, 9 puntos, 2001, 61 puntos, el crecimiento de la especulación bursátil ha sido increíble, pero correlato al otro lado, participación de la emisión de acciones en el financiamiento total de las empresas, es decir, cuánto utilizaron de eso para inversión dentro de las empresas, o sea, cuánto de eso fue a inversión, para decirlo de otra manera que es la discusión, Estados Unidos, menos 8.8, pues Estados Unidos tiene 153 en capital accionario hoy con relación a PIB, y sin embargo el financiamiento accionario contra inversión es del menos 8, Alemania, 0.1%, ya les dije que el 65 del PIB alemán hoy es inversión accionaria, solo de eso va a inversión empresarial, el 0.1%, Francia, 4.3%, ya les manifesté que además que lo de Francia es escandaloso, sube del 8 al 103%, es decir que desde el punto de vista de la reestructuración de las empresas, lo que ha operado es un proceso de apropiación, eso ha sido descrito hasta el cansancio con estadísticas y todo lo demás, recuerda la discusión famosa de Calbright, de los gobiernos corporales, que además está anunciada en Marx en el tomo tercero también, que es lo siguiente, la socialización, la socialización de la riqueza que produce el capital accionario, ya lo intenté explicar, de un capital que ya es colectivo pero que sigue en los límites de la propiedad privada, que es más o menos la explicación de la sociedad accionaria, es una negación, dice Marx, parcial de la propiedad privada en el límite del capitalismo, lo que eso significa desde el punto de vista de la acumulación de capital y captación de ahorro, es lo que terminaron haciendo los intermediarios financieros por efecto de lo que intenté presentar aquí como una decisión política del estado imperial más importante, que terminaron creando un mercado internacional de capitales que terminó centralizando ahorro, inversión, dividendos y que es hoy el que controla de alguna manera la distribución de dividendos contra ganancias, de utilización del ahorro en general de toda la riqueza social, eso es acumulación financiera, es lo que terminó produciendo por efecto de esta deregulación política, he tratado de presentar que eso no fue mágico que eso no fue el mercado de capitales que se fue hinchando artificialmente, sino que eso obedeció a una decisión política, pero lo importante aquí es quién se apropió de la decisión sobre la producción y distribución de la riqueza, que es el tema de los mercados de capitales que como tendencia general ya estaban males y que lo que se ha venido desarrollando ahora por razones políticas en el marco del nuevo imperialismo financiero es lo que de alguna manera explica la privatización de los estados, el derecho de señoría privado, el control de la tasa de cambio por vía privada, es decir las variables de la macroeconomía no solo visto en función de la relación de inversión contra crecimiento PIB, no solo visto de esa manera sino visto en la macroeconomía en general, en todo lo que hoy significa la apropiación e instrucción de la riqueza, creo que era el punto donde estaba colocado yo creo que traía eso en Colombia, es decir, para citarles un caso, además de la inflación controlada, sí ya, ya termino, además de la inflación controlada, además de la presentación noviembre, es decir, además de, por ejemplo, la diferencia entre la balanza de pagos y la balanza comercial, para ser coherente con fondo monetario y el esquema monetarista de balanza de pagos, tienes por un lado una contracción, por un lado una contracción, mira, ahí está la tasa de crecimiento del PIB con relación a cartera, o sea, la diferencia es descomunal, el luchamiento del capital financiero es descomunal, sigue, si me das dos minutos te muestro los que más me interesan, en la discusión a propósito de esto en el caso concreto de Colombia, pues para que no, para discutir sobre un país en concreto, sigue, si tasa de crecimiento con relación a inflación, mire, o sea, el control total de el crecimiento por vía de inflación, sigue, el otro tema es el que más me interesa en la discusión de ahora, remuneración del trabajo contra PIB, es descomunal, o sea, la caída del salario en Colombia, sobre todo en el gobierno de Uribe, fue brutal, es absolutamente brutal, mirenlo a partir del 2003, confirma la tendencia internacional de la contracción salarial que aquí ha presentado en el caso de la triada de demás, sigue el otro cuadro, el otro cuadro, tasa de desempleo de inflación, curva de FIRIX, por decirlo de alguna manera, sigue el otro cuadro, que es el que, ahorro interno, mira, evolución del mercado capital, esto es lo que significa, este cuadro muy importante, saben por qué en el caso colombiano, porque esto era lo que antes era señorías del Estado, al privatizarlo no solo se apropian, lo que decía, los derechos, para decirlo en términos de Marx, derechos de apropiación futura, de plusvalía, pero además lo vuelve el mercado de derivados, todo eso es una legislación que viene en Colombia desde los años 90, que es el periodo de apertura de capitales, desde los años 90 hasta ahora, cómo cada vez especializan más políticas de derivados, de paso les digo lo siguiente, visto desde el punto de vista del derecho, el estatuto jurídico del endeudamiento es privado, no es público, que son los títulos de emisión secundaria, que es lo que termina creando todo este mercado de derivados, incluso les puedo decir más, la política social, la política educativa y la política de salud pasa por intermediación financiera, es decir, antes de que se lleguen a ejecutar los recursos, pasa por la financiarización, bien, pero el que más me interesa en la discusión es este, tasa de cambio real versus balanza comercial, o sea, cómo ha habido un proceso, ha habido un proceso de revaluación por exceso de dólares, que sobre todo a partir del 2012 es cada vez más claro, Estados Unidos tiene la tasa de interés en cero, devalúa el dólar y lo deprecia por vía emisión, y entonces claro, qué ocurre, los capitalistas de afuera vienen, invierten y especifican, el famoso tema de la especificación que termina en deuda interna más que en deuda externa, pero aquí me interesa visto más desde la balanza comercial, es una política tiránica de revaluación que castiga a las exportaciones, eso es lo que está aquí, y cómo se compensa eso, pasa al otro cuadro, cómo se compensa eso, balanza de pagos versus, miren la diferencia entre la balanza de pagos y la balanza comercial, y la típica política del fondo monetario, es decir, hinchas con crédito, hinchas, de hecho incluso no tendría tiempo de presentar esta presentación tenía que ver, sí ya, esta presentación tenía que ver con algo también que es muy importante, la inversión extranjera en directa hoy en Colombia es petróleo y minería, el 82% de inversión extranjera en Colombia hoy es petróleo y minería, y ¿sabes por qué? tiene que ver con la financiarización también, y toda la reestructuración que en este momento se está haciendo en el país tiene que ver con esto, y es porque hoy hay una burbuja también en materia de materias primas, que podríamos discutir, es parte de la financiarización, hoy es más caro el precio de las commodities en los mercados futuros que en el mercado al día, lo que confirma que la deregulación que hizo Estados Unidos hace cuatro años, a propósito de commodities, terminó favoreciendo la especulación del mercado de futuros, y esto es muy importante no solo en Colombia sino en América Latina, porque con la contracción del comercio vamos a ir a un desinfle de la burbuja de las materias primas y todo el modelo que de alguna manera está montado en la expectativa de que el crecimiento de las materias primas se va a mantener en el largo plazo, se va a desinflar y va a ser uno de los momentos de la crisis. Lo que más me interesaba mostrar, si me dan un minuto más, es que hoy, bueno, dejémoslo, les voy a dejar el cuadro después, que hoy desde el punto de vista de la inversión extranjera directa en Colombia, es más, la remisión de utilidades y la contracción tributaria le da, es decir, para decirlo de otra manera, pues por tiempo, la inversión extranjera no está generando formación bruta de capital, es más lo que sale que lo que está entrando por inversión extranjera, es dramático además porque es con el sufrimiento del pueblo colombiano, aquí va a haber otros grupos que van a tratar de mostrar lo que significa las resistencias territoriales hoy en Colombia y la lucha por defensa del territorio en el marco de todo este modelo de inversión petrolera y minera, ¿ya? Y sin embargo, desde el punto de vista de la formación bruta de capital es cero, ¿saben por qué? Porque en el que interesa hay divisas como ahorro para seguir en el juego de la especulación, está ligado no solo por el efecto de las materias primas, sino que está ligado en la base de funcionamiento de la financiarización que es clave para entender el proceso de inversión extranjera, más aún, termino con esto, las regalías y el sistema de regalías, lo que están haciendo desde el punto de vista de la definición institucional para ver si esto no es una concesión al imperio financiero, las regalías, o sea, lo que se va a obtener en dólares por efecto de la exportación de petróleo, ha salido una ley que dice el 40% de eso para que no se siga operando la regalación, lo dejamos por fuera y a los entes locales donde se producen el petróleo y la minería, les están quitando prácticamente toda la regalía, lo cual significa que tenemos que financiar con el sufrimiento del pueblo colombiano un sistema financiero en dólar en crisis. Creo que ahí hay una connotación también de la dominación política de la financiarización. Bueno, ya, se cortaron definitivamente. Muchas gracias. Bueno, seguimos disfrutando de un debate muy lindo y les informamos que hay dos mesas ahora. en la sala colegio continúa esta temática a las once y media y en esta sala vamos a desarrollar crisis capitalista, política económica y tendencias de reconfiguración del orden mundial. El compañero ya levanta la bala para colectir algo. En la sala de enfrente, acá dice el de hilo que estaba en el... Muchas gracias a todos.